Muy buenas tardes, don Joven Pinto, representante legal de la Corporación Educacional, señora, señora Natalia, representante del Centro General de Padres de Apoderado, señora Isabel, la tía de orientación, señores, estimados colegas, padres apoderados, invitados, ex-alumnos por ahí, que uno espera que realmente no vuelvan más, pero siempre están acercándose al nido del Colegio Largo, así que un aplauso para todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. La primera generación salió en el año 2002, estamos cumpliendo hoy día 22 años. La actualidad de lo que ha ocurrido en este momento, lamentablemente nos dejó disfrutar de un aniversario donde iban a competir tercero y cuarto, que lo estaba hablando por ahí Cata. Pero la vida es así, ¿ya? Yo me recuerdo de los primeros que llegaron, que la Martina, Javier, Vicente me parece que también llegó a Quinter, ¿y qué me faltan? Y Maxi. Pero después se fueron, ¿ya? Pero volvieron. Bueno, y en primero básico ya se fueron integrando otros, primero medio también, y las últimas que llegaron fueron terceros. Así es. Bueno, uno puede destacar muchas cosas de ustedes. Hay muchos talentos en cada uno, en la música, en la parte académica. Los sueños de cada uno, yo creo que es el momento de que ustedes empiecen a ver el futuro, de emprender nuevos desafíos. La vida es muy competitiva. Pero lo que el colegio siempre busca es personas. Personas. Y por eso que destaco al ver algunos ex alumnos acá en esta ceremonia, porque es así, porque hay un cariño, hay un afecto con el colegio. Y eso se agradece. Quiero compartir algunas palabras con ustedes, que tienen que ver un poco con lo que está ocurriendo en el país. Paz, educación y equidad. Una griega fundamental para el desarrollo económico-social del país, y será la educación sin lugar a duda el gran articulador. La educación es un pilar fundamental para el crecimiento, el desarrollo, la justicia y la paz. Creo en la educación no sólo como motor de desarrollo, en la medida que las personas con educación no sólo tendrán más herramientas para su desarrollo personal y profesional, sino que al mismo tiempo es claro que a través de la educación se pueden inculcar los valores que aspiramos y queremos como nación. Entre ellos, el respeto y la tolerancia importante en la paz. Decía Benjamín Franklin, educar es la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. La paz hay que construirla, promoverla entre todos los ciudadanos, pero especialmente entre los niños y jóvenes como ustedes, que serán el futuro ciudadanos de este país y líderes. Y es que la construcción de una cultura de la paz es un proceso que supone un cambio de mentalidad individual y colectivo. Y en este sentido es fundamental el papel del sistema educativo, pues si se educa en valores desde temprana edad, esto tendrá un carácter irreversible. A todo esto debo sumarse el papel de distintos estamentos de la sociedad en la construcción de la paz con programas educativos. educar para la paz es educar en valores. Educamos en valores, en actitudes como justicia, libertad, respeto, solidaridad, participación, tolerancia, diálogo, responsabilidad social y compromiso. Y en la medida en que la violencia hace parte de nuestro país, los niños y jóvenes se ven afectados por ella. El trato y las reacciones violentas en los múltiples casos hacen parte de la vida. En este sentido es importante el diálogo a través de programas de resolución de conflictos. En la escuela somos una buena aproximación a la justicia, a la paz, a la armonía en la que debemos vivir y convivir. La violencia es, aparte de muchos factores, producto de la falta de tolerancia, de la falta de justicia. Y en este sentido es importante educar a los niños y jóvenes en valores. Es fundamental, como dijo Nelson Mandela, educación es la más poderosa arma que podemos usar para cambiar el mundo. Les deseo lo mejor que tengan, todas las cosas que ustedes aspiran y que los cumplan. Muchas gracias.